De pronto conocí un angelito, rubiacito de muñeca era su cara Te metiste en mi camino, reemplazaste pensamientos y alteraste mis cinco sentidos A vos, a vos, a vos mi amor que sos la única musa de esta canción A vos, a vos, rubia cuerpo de Barbie no sabe nada del amor A vos, a vos, y sin embargo a vos te pertenece en mi corazón Distinta al resto de la gente, un atentado laboral como dicen los decadentes A vos, a vos, culpable de mi insomnio por tu mágica perfección A vos, a vos, sustancia hecha persona que acelera mi corazón A vos, a vos, a vos te pido rubia entender, esa es mi razón Me construiste a mi castillo, por eso este trivillo te lo regalo a vos A vos, a vos, a vos, a vos, a vos